Le pedí a la vida un amor Y me dio la mujer más bonita de todo este mundo Ni siquiera en el cielo un amor como el tuyo consigo Ni lo más hermoso de la tierra se compara contigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso me subo a las nubes me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta como eres conmigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Vamos a prepararnos para comenzar nuestra celebración Este sacramento sumamente importante Donde seremos testigos de la unión Para toda la vida de estos dos hermanos nuestros Vamos a disponernos tanto interiormente como exteriormente Para que el sacramento de muchos puntos Vamos a dejar a un lado nuestros nervios Las preocupaciones seguramente tendrán mucho en que pensar Incluso hasta en la fiesta y demás Ahora hay que dejar todo eso a un lado Piense una horita en este sacramento Que van a participar y que por el cual ustedes Van a unir sus vidas Van a unir su proyecto Ante la mirada de Dios Pues para toda la vida Vamos pues a disponernos Van a ser rociados con agua bendita Recordando que somos hijos de Dios Porque esta condición es la que nos hace acercarnos a Él Con mucha confianza Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus andales, Jerusalén, según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David, cantamos todos, que alegría. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte y al pecado, esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta celebración, a esta que es también la Casa de Dios, donde todos nosotros seremos testigos de esta alianza de amor, que hoy nuestros hermanos Cristian y Caterin van a realizar ante el altar de Dios. Por eso, ante este misterio de fe tan grande y tan sagrado, vamos a disponernos de manera personal, haciendo nuestro examen de conciencia y pidiendo perdón de todas nuestras culpas ante Dios, para que este sacramento dé frutos abundantes de gracia en este matrimonio y también en todos y cada uno de nosotros. Señor, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia, concede a estos hijos tuyos, Cristian y Caterin, que realicen en su vida de esposos este designio que conocen por la fe. La proclamación del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos. Para ponerle una trampa, le preguntaron, ¿le está permitido al hombre denunciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no ha creído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y hijo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Hoy, la Palabra de Dios ha querido iluminar este acontecimiento del cual estamos participando todos. Veremos cómo estos hermanos nuestros, Cristian y Caterin, van a unir su vida para hacer de estas dos vidas, de estos dos proyectos, uno solo, ante la presencia de Dios. Y hoy la Palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Si pusimos atención, en la primera lectura, escuchábamos el libro del Génesis. Y ahí nos recuerda parte de la creación, es decir, de todo lo que existe. Fíjense, nosotros como cristianos, nosotros como bautizados, tenemos una misión, que es la de parecernos cada vez más a Dios. Para cumplir con esta misión, con esta esencia que nosotros tenemos, no solamente desde nuestro nacimiento, sino desde el inicio de la creación de todo lo existente. Tenemos que parecernos a Dios. Y nosotros nos parecemos a Dios, sobre todo cuando amamos, cuando servimos, cuando perdonamos. Porque esas son las características que encontramos de Dios, sobre todo a través de su propia Palabra, a través de la Sagrada Escritura, a través de nuestra propia historia, y a través de la historia de salvación. Vemos a un Dios que es bueno, a un Dios que es servicial. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos el bien, estamos pareciéndonos a Dios. Y estamos cumpliendo con esta misión, con esta esencia nuestra, que es la de ser imagen y semejanza de Dios. Si nosotros como cristianos tenemos esta obligación, hoy Cristian y Caterin tienen que ser conscientes, de que de manera especial, lo tendrán que hacer ustedes, al interno de su matrimonio. Hoy muchos no quieren casarse, porque le temen al compromiso. Otros no se quieren casar, porque dicen, y si se sale a mi relación. Otros quieren casarse, porque creen que el sacramento del matrimonio, es una varita mágica, un garante que hará desaparecer los problemas, y que hará en automático, que la relación de dos personas funcione. Pero no es así. Hoy ustedes tienen que ser muy conscientes de algo. Que este matrimonio vaya a funcionar, como hasta ahora ha venido funcionando, no va a depender de nadie más, más que de ustedes. Y la clave para que su matrimonio tenga muchos frutos, será precisamente la de todo cristiano. Buscar parecerse a Dios. Y ustedes hoy quieren hacer ese compromiso ante el Señor. Fíjense, de los siete sacramentos que tenemos, este, el matrimonio, es el único que celebran los esposos. Es decir, el sacerdote no es el que los casa, como nosotros pensamos. Son ustedes con su compromiso, con las palabras que adelante dirán, yo te acepto a ti como mi esposa, yo te acepto a ti como mi esposo, y deseo serte fiel, etc. Aquí el sacerdote, en el sacramento del matrimonio, funge solamente como testigo, como todos ustedes, a diferencia de los otros seis. Quiere decir, de nueva cuenta, como ya les decía, si quieren que este matrimonio funcione, dependerá solo y exclusivamente de ustedes. Y lo que ustedes han de hacer para que este sacramento, este matrimonio funcione, será precisamente lo que hoy, la palabra de Dios nos ha dicho, ser imagen suya. Como les decía, si de por sí, por el hecho de ser bautizados, estamos llamados a ser imagen de Dios, dondequiera que estemos, de manera especial, ustedes, Cristian y Catering, han de serlo en su familia, han de serlo mutuamente. En su matrimonio, habrá momentos en que tendrán que perdonar. Volteen a ver a Dios, y vean lo crucificado. Y cómo Él fue capaz, no solamente de perdonar a sus agresores, sino de perdonarnos a cada uno de nosotros, nuestras faltas y pecados. Ustedes podrán ser felices como esposos, como matrimonio, pero sobre todo, la esencia más importante de Dios, y que ustedes están llamados a realizar, sobre todo a partir de hoy, es la del amor. En la medida en que ustedes se manifiesten, el amor que se tienen, no solamente de palabras, sino con gestos muy concretos, claro, también que implicará el romanticismo, pero que no lo es todo. Es decir, que si un día le llevas una rosa, que si un día le llevas un regalo, qué sé yo, en esas cosas concretas, se manifiesta, si el romanticismo, el cariño, el amor, pero sobre todo, el amor se va a manifestar, en la vida diaria, en la preocupación constante, en el saber, cómo está el otro, aquel con el que un día, se casaron, y se unieron para toda la vida. En preocuparse, en comprender al que está a su lado, en ser capaces de salir de la propia comodidad, del propio orgullo, incluso de la propia misma manera de pensar, para escuchar, para estar dispuesto a caminar juntos, para estar dispuestos a hacer, como ya les decía, de los dos proyectos que son ustedes, uno solo, en esa medida, en la medida que se amen, y que se manifiesten este amor, no solamente a través de detalles, sino en gestos concretos, todos los días, durante toda su vida, en esa medida, ustedes serán felices. Es decir, es un ganar-ganar, si lo vemos por ese lado, van a estar bien ante Dios, van a estar bien con ustedes, y serán felices. Y cuando uno es feliz, en el matrimonio, busca también la felicidad del otro, y esa, a partir de hoy, tiene que ser su preocupación, ninguna otra, hacerse felices, y darse cuenta, de las cosas verdaderamente importantes, que ustedes como pareja, han de alcanzar. Hoy todos nosotros, nos llenamos de alegría, por este matrimonio, que ustedes, están decidiendo, empezar, ante los ojos de Dios. Y hoy también nosotros, siendo testigos de esta unión, que ustedes realizan ante Dios, nos queremos comprometer, a orar por ustedes, para que en esa medida, ustedes sigan creciendo. Que el Señor les ayude, a permanecer, siempre unidos, en el amor, y en la fidelidad. Y ojalá, que de ustedes, esté la mejor disposición, para buscar ser felices, en este proyecto, que hoy consagran, ante Dios. En este proyecto, en el que, les vuelvo a repetir, porque es sumamente importante, la clave será, parecerse, a Dios, entre ustedes. Que el Señor, nos bendiga a todos, decimos, así sea. Amén. Amén. Queridos hermanos, estamos hoy aquí, junto al altar de Dios. Cristo bendice, con abundancia, el amor conyugal, que ustedes se tienen. Y el que los consagró, un día por el bautismo, los enriquece hoy, y les da la fuerza, con un sacramento peculiar, para que se guarden, mutua y perpetua fidelidad, y puedan así, ustedes, cumplir, las obligaciones, del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, que está hoy aquí, como testigos, les pregunto, sobre su intención. Cristian y Caterin, han venido aquí, a contraer matrimonio, por su libre y plena voluntad, sin que nada, ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos, a ser fieles, el uno al otro, en el matrimonio, durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos, a recibir de Dios, responsable y amorosamente, los hijos que Él les envíe, y a educarlos, según la ley de Cristo, y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer, entre ustedes, la alianza santa, del matrimonio, pónganse de frente, y unan sus manos, y expresen, así delante de todos, este consentimiento, delante de Dios, y delante de la iglesia. Yo, Cristian Isidro Bonilla Silva, te acepto a ti, Katherine Yanet Gutiérrez Guevara, como mi esposa, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. que el Señor confirme en su bondad, que el Señor confirme en su bondad, ante su iglesia, y que cumplan ustedes, su bendición, y lo que Dios, acaba de unir, que nunca, lo separe el hombre. Decimos todos, bendito sea Dios. Ahora les pido, a los padrinos, de anillos y de arras, que se acerquen, por favor. Bendice Señor, a estos hijos tuyos, Cristian y Katherine, y santificalos en tu amor, y que estos anillos, y estas arras, símbolos de fidelidad, y de ayuda mutua, les recuerden siempre, el cariño que se tiene, por Jesucristo nuestro Señor. Caterin Genel, recibe este anillo, como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Cristian Isidro, recibe este anillo, como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Caterin Yadé, recibe estas arras, como prenda de la bendición de Dios, y del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario, en nuestro hogar. Cristian Isidro, yo las recibo, como prenda de la bendición de Dios, y enseñar, de los bienes, que vamos a compartir. bien, pues, ustedes como esposos, ya en este momento, están consagrados nosotros, vamos a darles un fuerte aplauso, para felicitarles. Pidamos para que les conceda, Cristian Yacaterin, salud, y paz, trabajo, y alegría, oremos. Para que apoyados, en la fuerza divina, hagan de su casa, un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, oremos. Para que sean padres responsables, y sepan educar a sus hijos, en la rectitud de carácter, y en la integridad de la fe, oremos. Para que los papás de Cristian Yacaterin, se alegren al contemplar, el matrimonio de sus hijos, y vean en él, el coronamiento de sus esfuerzos, por educarlos, oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo, santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración, y haz que los nuevos esposos, Cristian y Caterin, consigan con abundancia, los bienes que para ellos, te hemos pedido. Acuérdate de tus hijos, Cristian y Caterin, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica, y sacramento de tu amor. Llenos de alegría, por saber que somos hijos de Dios, vamos a extender nuestras manos, para decir con mucha confianza, la oración que Cristo nos ha enseñado. Cuando decimos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Este que nosotros conocemos como lazo, es símbolo de la unión, que ustedes hoy han manifestado, no es símbolo de esclavitud, ni de atadura, es símbolo de unión, ni de amor, y eso es lo que significa hoy para ustedes, sus padres no se los van a poner, manifestando pues, el sentido de la unión, que ante Dios hoy ustedes han hecho. Oremos hermanos humildemente a Dios nuestro Padre, para que derrame la gracia de su bendición, sobre estos hijos suyos, Cristian y Caterin, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y que los unió hoy en esta santa alianza, y que por el sacramento del cuerpo, y de la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Miren, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanar. Ahora les llevaré la comunión, a estos nuevos esposos hasta su lugar, después de que ellos comulguen, les daré la comunión, a los que estén confesados, estén en gracia, por favor, váyanse acercando, para que hagan una fila en el pasillo central, sus papás y padrinos, permanezcan ahí en su lugar, y si van a comulgar, se quedan de pie. Amén. 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 Por este sacrificio de salvación, protege Señor con tu providencia, a la nueva familia que has instituido, y unifica en un mismo corazón, a los que uniste en una santa alianza. Antes de darles la bendición, acérquense por favor, los padrinos de medallas, de Cristo, de la palabra de Dios, para entregárselos a los novios. Nuestro exilio es en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, oh Dios, autor y fuente de toda bondad. No prohíbes que sean pintadas, o esculpidas las imágenes, hechas para venerar, honrar y dar punto a los santos. Bendice este crucifijo y estas medallas, que nos recuerdan a tu Hijo Jesucristo, a la Santísima Virgen María. Así cuando los contemplen, sientan siempre el deseo de imitar su buen ejemplo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Van a entregarle a Cristo al novio como signo pues de que siempre va a ser importante que Dios esté en su vida, en su familia, en su relación. Tréguenle ahora también la Biblia, rosario a la novia. No es un recuerdo, es la palabra de Dios. No es para dejarse abierta ahí, que se polvíe y que de aquí a 20, 30 años esté ya toda arrugada porque nunca se abrió ni se leyó. Es la palabra de Dios. Es para leerse. Rosario, lo mismo. Aunque se le entrega la novia, no es una misión exclusiva de la novia. Es de los dos. Orar con la palabra de Dios, orar con el rosario, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María. Ojalá que ustedes sean un matrimonio, una familia de oración, que dediquen siempre al menos un momento al día para dirigirse a Dios, para enseñarle a Dios a sus hijos, para acercarse a Él con mucha confianza y con mucho amor. Van a ponerles ahora las medallas y los demás nos disponemos para recibir la bendición del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Ustedes, Cristian y Catherine, inclinen la cabeza y permanezcan de rodillas para recibir esta bendición. Que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Decimos todos, amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Decimos todos, amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Decimos todos, amén. Que a todos ustedes aquí presentes, derrame Dios la bendición. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca sobre su familia, su trabajo y ahí permanezca para siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, seamos testigos del amor de Dios. Podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Christian, Katherine, muchas felicidades. Vamos a felicitarlos, vamos a darles un fuerte aplauso. Que pasen todos una muy bonita tarde. Amén. 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 Amén.